Mucha actividad en la Asociación Academia Superior de Taekwondo y TF que preside el Máster Jorge de Marchi. Les mostramos una que se concretó en el Club Regatas Corrientes. Primero un gran examen en el Club de Regatas con casi 60 alumnos rindiendo para todas las graduaciones desde el cinturón blanco hasta el cinturón rojo. Es una jornada espectacular, hay más de 300 personas en el gimnasio donde se está llevando a cabo el examen y bueno, este es el trabajo que hizo Laura Peraceli, la instructora de este prestigioso club que estamos hace muchísimos años y donde hacemos nuestro torneo, donde hicimos el Mundial en el 2017, que es una chica responsable, que le pone pasión y compromiso al trabajo y bueno, estamos disfrutando de esa jornada de examen. ¿Cómo marchan los preparativos para el Mundial? Sabemos que competidores del Regatas también van. Bueno, después de esto se hace la presentación del equipo. Son más o menos 25 competidores del club de todas las categorías bajo el mando de Laura que van a ir a la Copa del Mundo a Foz de Iguazú en agosto. Un torneo que organiza nuestra asociación, que tengo el honor de estar como presidente del comité organizador. Y Regata va a dejar su celio porque lleva muy buenos competidores y bueno, ya fuimos a representar a otros Mundiales Regata y ahora es un compromiso especial porque este torneo es organizado por nuestra asociación. Pero usted ya tiene la maquinaria totalmente aceitada. Es la segunda organización de Mundial que ya viene sobre sus espaldas. Sí, pero cada desafío tiene sus cosas especiales. La diferencia de ahora es que lo hacemos en un país que no es el nuestro. Y bueno, van a venir nuevos competidores, nueva estructura. Pero sí, lo hacemos con ganas. Tenemos un gran capital de recursos humanos. Estamos organizados. Yo en lo personal hice más de 70 torneos en mi carrera. Y bueno, es un desafío más que, por supuesto, nos pusimos al hombro y sabemos que lo vamos a llevar adelante y lo vamos a sacar como corresponde y se merece el taekwondo. Felicitaciones y éxitos. Muchísimas gracias y gracias a la comitiva del Club de Regatas por apoyarnos siempre y por apoyar a estos más de 20 competidores que los van a representar en Brasil.